3, 2, 1, díselo La bomba de béisbol, la máscara de Jason Me cago en tus muertos, todo lo que digo es cierto El hardcore hoy ha vuelto Has entrado al círculo, has acudido a tu propio cementerio Empiezas retrasado, te lo fluyo en el paliado Es la segunda ronda y creo que ya te he enterrado ¿Quieres dar la talla y ganarme la batalla? Pues no tires la toalla después de haberte bañado Yo no me tiro la toalla porque bienvenido con el infierno ¿Quieres hacer lo putas? Te sacaré los cuernos Encima te cagas en mis puertos, pues te saco con el micro Yo te mando a conocerlos Hermano, haces como se fluye ¿A dónde va hermano? Porque Néstor es un chiquillo Danish, bienvenido al pasillo Esta gana yo, es la batalla de palillos Es la batalla de palillos Sí, es la batalla de delgados Tienes razón hermano, los dos estamos delgados Pero tú eres cuerpo escombro, yo estoy mejor formado Anda, te vacilo hasta en la cara Son más caras, no me paras, si balas en la recámara Me parece que tengo tanto flow que hago un oasis del desierto Y mi flow se escucha en penesas Hermano, que haya tu momento, yo ya salgo invicto ¿Has visto loco, mani, como controles en el micro? Este salió por filtración in vitro Habla de ladrillos, yo lo mato y sí que pillo Hermano, yo te doy Cállate porque tú no eres buen chico Habla de que tengo un cuerpo escombro Recuerda que tengo más fuerza que viniendo del paleolítico Eh, del paleolítico, no Me parece que en el micrófono lo que me sueltas es típico pedazo de payasa Se quiere poner hardcore y grita como nenaza Eh, tendrías que hacerte un hombre porque me parece que no me ganas en la ronda Escucha como yo me acoplo al compás A mí no me ganas ni con medio pueblo en contra Eh, con medio pueblo en contra Cállate un momento, hermano, porque engancho el micrófono Te voy a ganar y esa es mi puta ambición No hables del poblado, si te odia la población Hermano, cállate, tú, detente Quieres hacerlo conmigo y no eres inteligente Tainis en el panorama, un referente Una polla, hoy lita y se proclama presidente De tiempo Mucho ruido para los dos Jueces, lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva DNI, mucho ruido para Litel también même Aplausos Aplausos Aplausos